Ahora vamos a la sierra en Perú, donde se lleva a cabo la carrera de caballos más extrema del planeta. Después de pasar la noche bebiendo licor, los cinetes se montan en esos pobres animales y, bueno, así borrachos como están, emprenden la carrera, bajando por un cerro a toda velocidad. Los caminos de tierra son súper angostos, las pendientes no son aptas para cardíacos, hay muchos cinetes que salen volando y se estrellan con todo el caballo. Por supuesto, los caballos con frecuencia se parten las patas y hay que sacrificarlos. Los jinetes se dan unos cuantos golpes y siguen, me imagino que bebiendo. Los jinetes eligen arriesgarse los caballos, así que aquí las víctimas son los caballos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.